Luego de la expansión de los puestos ambulantes a las calles de Busamante y Aldama, la ciudadanía consideró que aparte de dar una mala imagen a la ciudad, impiden el tránsito tanto vehicular como peatonal. Además, agregaron que generan basura que no siempre depositan en los debidos contenedores, lo que representa focos de infección. Está mal porque en primer lugar luego hasta se ponen sobre la banqueta y las personas ya no tienen paso. Y muchas veces los carros también pasan rápido y ni siquiera se fijan y pueden atropellar a alguien. Es horrible, ya cada día nos invaden, las banquetas no se pueden caminar, ya no podemos andar libre en esta ciudad. Y luego la basura que dejan en las noches, no son capaces de llevarse la basura al carro de la basura. Por lo menos mantienen las calles limpias, pero veo que a veces ni les van ni les vienen. La verdad, en lo personal, yo creo que se ve un poco mal. Deberían reubicarlos en otro lado, en donde no estorben tanto para pasar en las calles. De mi parte está mal porque hacen ver una imagen mala de Oaxaca, entonces como que se ve mal que estén en el andador. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!